Ya. Entonces ya comenzamos ya la segunda parte de lo que nos falta ver, ¿cierto? Entonces, voy a identificar coordenadas en un plano cartesiano. Voy a proyectar la presentación de la clase anterior para ir recordando lo que vimos. Esperamos un poquito. Vamos a poner la presentación. Un momento. Tenta. En la esquina. Profe. Dígame. Pensando. ¿Por qué ha ido Fabián Vergara? Porque uno es mi celular y el otro el computador para poder. Oh. Escribiendo. Ah, ya. Esperemos un poquito. Vamos a poner la clase de hoy. Ok. De ahí sí. Esto fue lo que vimos en la clase anterior, lo que es plano cartesiano. Y ya vamos a identificar coordenadas, puntos dentro de un plano cartesiano, ¿cierto? Lo vamos a ir pasando rapidito. Entonces, ¿qué es un plano cartesiano? Ese plano está conformado por dos rectas numéricas. Una horizontal y la otra vertical, que se cortan en un punto, ¿ya? La recta horizontal es llamada eje de la eje de la ordenada, o eje y la vertical eje de la ordenada, o eje Y. El punto donde se corta es el nombre de origen, ¿ya? Entonces, recordamos que aquí teníamos nuestra hoja de cuaderno, dibujábamos dos flechas. Una horizontal, que es el eje X, o de las abscisas, y teníamos la otra flecha que es el eje Y, que es de las ordenadas. ¿Cierto? Ahí está, X e Y. Luego, lo que vimos era las dos líneas, las dos flechas, y en este caso, ubicamos números pares del 0 al 20. Cuando hablábamos de que las líneas, las flechas se cortan en un punto, quiere decir que cuando se unen, como en ese caso, ahí, un poquito más abajo. Cuando se cortan, ahí se juntan. Ese es el origen, el 0, ¿ya? Y luego empezamos a ubicar unos pares ordenados en un plano cartesiano. Bueno, voy a hacer el primero, voy a hacer el tercer punto, 14,6, en donde yo... Ok, este ya lo hicimos. Sí, pero estamos haciendo un resumen de la clase anterior. Ok. Vamos a ver el tercer punto que dice 14,6. 14, el primer número representa el eje X, 14, entonces nos vamos ahí al 14 y dibujamos una línea, ¿cierto? Y luego nos vamos al eje Y, que es el 6. Entonces nos vamos al eje Y y buscamos el 6 y dibujamos una línea horizontal. Y en el lugar donde se juntan, donde chocan ambos puntos, como en ese caso, ahí, vamos a hacerlo de otro color, ahí, es la coordenada, la coordenada, 14,6, eso es 14,6, ¿ya? Eso es a modo de resumen de lo que vimos en la clase anterior. Ahora nos vamos a centrar en la guía. Nos vamos a centrar en la guía. Ya, esta es la guía que vamos a ir viendo hoy día, ¿cierto? La vamos a ir mirando. Y lo que vamos a dibujar, lo que van a hacer en su cuaderno, lo voy a agrandar un poquito más. Ahí. Lo que van a hacer en su cuaderno es la primera actividad. Ya, vamos a dibujar un plano cartesiano de 7x7. Y luego vamos a ir ubicando esas tres fichas geométricas. Un triángulo, una estrella y un cuadrado. ¿Ya? Vamos, dos minutos para dibujar. Súper sencillo. Recuerde que tengo que trazar dos líneas, una vertical horizontal con números del 0 al 7. Dígame. ¿Ese sí lo va a mandar al correo? Sí lo voy a mandar, pero lo vamos a ir desarrollando antes. Ah, no, sí, eso lo quería saber. Ah, sí. Después lo voy a mandar. Pero lo vamos a desarrollar primero, ¿ya? Ya, vamos. Dos minutos para que vayamos. Profe. Dígame. ¿Hay que dibujar las líneas, todo eso? Lo que vamos a dibujar es esa línea y esa línea. Y colocar sus respectivos números. Nada más. Solo vamos a dibujar las dos líneas, las dos flechas y los numeritos del 0 al 7. Nada más. Y luego vamos a ir ubicando. Vamos a ir ubicando esas figuras. Así que queda un minutito para dibujar esas dos flechas. ¿Profe? Dígame. ¿Es solo de 7 cuadrados, cierto? Sí, de 7 bolsetas. Hola, Quina. ¿3 bolsetas? No, que se trata, ¿eh? Profe. Dígame. No tengo la guía. No, pero si la guía no la ha enviado. La está haciendo ahora lo que estoy proyectando y después la vamos a mandar. Pero necesito desarrollar primero, aprendamos. Y después la vamos a completar cuando yo la envíe. ¿Qué? 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 Uy. 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 la estrella está en el 4 sentada ya vamos completando entonces me van a ir ayudando aquí vamos a identificar las coordenadas de vértices, de triángulos, cuadriláteros vamos a dibujar solamente en el primer cuadrante de un plano cartesiano, niños miren ahí la pantalla, cuando yo hablo de un primer cuadrante en un plano cartesiano un plano cartesiano está formado por 4 cuadrantes ¿cierto? donde tenemos eje X, eje Y ¿cierto? está formado por 4 cuadrantes esto es un primer cuadrante un segundo cuadrante un tercer cuadrante y un cuarto cuadrante y nosotros solamente estamos trabajando con un cuadrante solo eso que tenemos ahí ¿ya? entonces vamos a trabajar en el primer cuadrante ayúdame Edison Zapata ¿cuáles son las coordenadas donde está el triángulo? 2 con 1 no, 2 con 3 2,3 excelente Zapata toma Silva la estrella ¿la estrella profe? sí en 4,4 4,4 bien la estrella 4,4 y por último el ¿cuál nos falta? el cuadrado el cuadrado el cuadrado ¿cuáles son las coordenadas del cuadrado? 6,1 6,1 6,1 muy bien entonces ahí logramos colocar las coordenadas de esas tres figuras que el triángulo es 2,3 siempre voy a leer X primero y después voy a leer Y después tenemos la estrella 4,4 y por último el cuadrado 6,1 bien avanzamos aquí dice dibujan en el plano cartesiano las figuras en las coordenadas indicadas entonces aquí tenemos figuras ¿cierto? tenemos figuras y esas figuras las vamos a dibujar en el plano entonces ustedes van a dibujar este plano que también es de 7x7 y van a ubicar esas figuras por ejemplo el círculo en el 5,1 y voy a dibujar un círculo lo mismo que un cuadrado un triángulo un rombo un rectángulo y un trapezo y eso es lo que van a hacer ahora ¿ya? dos minutos Alonso ¿otro plano, profe? espéreme que el Alonso me quiere preguntar algo Alonso ¿me quiere decir algo? ¿no? ¿ya? ¿quién tenía otra pregunta? ¿por qué en la línea de abajo hay 7 y en la otra hay 6? es que ahí faltó mira ahí está espérate ahí está pero falta colocar solamente el número porque ahí está el 7 y va a chocar con el 7 faltó solamente colocar el numerito 7 ahí ahí ya vamos a completar dibujamos ese plano ese plano cartesiano y vamos a ubicar las figuras geométricas según las coordenadas que nos da cada uno de ellos ¿ya? dos minutitos y empezamos a completar a revisar vamos Matías bien bien Círculo 5,1 Otra 4,4 5,4 Rombo Bien, ahí van en el rombo Falta rectángulo Y ya estaríamos terminando Esa actividad Ahí me salió Rectángulo Es como así Profe, ¿cómo es el trapecio? ¿Cómo es el trapecio? Ahí está dibujado Ya, gracias Profe, ¿lo puede dibujar de nuevo? Por favor Ahí Es un triángulo Sí le apunta Viene Rectángulo Ya, comenzamos entonces, yo lo voy a ir haciendo en la pantalla y vamos a ir revisando con lo que ustedes hicieron en su cuaderno. Entonces la letra A, el primero dice un círculo, está en las coordenadas 5,1. O sea, el primero que voy a leer es el 5, que es el eje X. Ahí tenemos el 5 y dibujamos una línea y luego en el eje Y está el 1. Ahí. Y donde choca está nuestra figura que es un círculo. Ahí está nuestro círculo. ¿Cierto? Es por otro lado, Laura. Nos dice un cuadrado. Un cuadrado. 4,4. O sea, eje 4, X4 y Y4. Ahí está nuestro cuadrado. ¿Cierto? Lo vamos a hacer después con otro color. El triángulo 5,4. Tenemos en el eje X 5 y en el eje Y el 4. Y ahí estaría nuestro triángulo. ¿Ya? Vamos a ir avanzando porque ese trabajo, esa actividad es más fácil y eso lo van a ir haciendo en su cuaderno. Ya sabemos localizar puntos. Ahora lo que hicimos es dibujar figuras geométricas según las coordenadas que nos daban ahí en esa actividad. ¿Ya? Avanzamos. Ya. Aquí sí puedo ir preguntando. Aquí puedo ir preguntando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir preguntando de inmediato. Voy a dar un minuto para que vayamos viendo. Si quieren ir anotando, anotan en su cuaderno solamente esto que está ahí. Solamente necesito eso. ¿Ya? Y solamente vamos a hacer el desarrollo. Y en la pantalla vamos a ir mirando para hacer ese desarrollo. ¿Ya? Vamos. Anotamos solamente eso. 2,4, 5,6, 1,3, 8,7 y 6,2. Solamente eso vamos a anotar. Y yo voy preguntando en un minuto más. En un minuto más voy a ir preguntando a qué letra pertenece cada una de esas coordenadas. ¿Ya? Vamos a entretener preguntando. Sentado en la esquina. Ya. Vamos desarrollando. Voy preguntando. Ya Santiago Ayúdame con La primera coordenada ¿Qué letra está en la primera coordenada? 2,4 2,4 ¿Qué letra está en esa coordenada? La B Letra B, 2,4 Excelente Letra B Espera un poquito Letra B En el 2,4 Muy bien Seguimos Y Alonso 5,6 La coordenada 5,6 ¿Qué letra está ubicada en la coordenada 5,6? La C La C Seguro 5,6 Recuerda que leemos X y después el eje Y La D En todo La D La D La D La D Muy bien 5,6 Tenemos la letra D Seguimos Ya Luis Ya Luis 1,3 ¿Qué letra está en la coordenada 1,3? La A La A Muy bien Letra A Javiera Villegas 8,7 ¿Qué letra está? Está la E La E Muy bien Eso La letra E Ya Matías Osorio La última 6,2 ¿Qué letra está? 6,2 ¿Cuál? Sí La C La C Muy bien Ahí está Ahí logramos desarrollar Entonces ahí nos estaba preguntando Nos daba las coordenadas Y debíamos saber Qué letra está ubicada en cada una de esas coordenadas Muy bien Último trabajo Esto lo vamos a hacer en el cuaderno Ahí Ya Matías Osorio Lea lo que hay que hacer Escribe el nombre de la figura formada Pero desde acá arriba De ahí donde sale el 1 Ubica los siguientes puntos En un plano cartesiano A 0.1 B 1.1 Y C 4,5 Ya ¿Y luego? Únelos en orden con las líneas rectas Para formar una figura cerrada Ya Y después la B Escribe el nombre de la figura formada Ya Vamos a hacer ahí dos actividades Vamos a dibujar un plano cartesiano De 7 por 7 ¿Ya? Y luego vamos a ubicar Esos tres Esas tres coordenadas La coordenada A La coordenada B Y la coordenada C Luego de Colocar esas tres coordenadas Las vamos a unir en orden Las vamos a unir Y vamos a formar una figura geométrica Entonces Ahí vamos a encontrar la respuesta A Y la respuesta B ¿Ya? Vamos Dos minutitos Para que Dibujemos ese plano cartesiano Ubiquemos esos tres puntos Y Escribamos La figura geométrica que Que encontramos Profe No entiendo cómo hacer el 0,1 ¿El 0,1? Recuerden que Primero leemos Voy a borrar eso para explicar Por ejemplo, en el primero tenemos 0,1 Recuerden que Recuerden que El primer número es X Y el segundo es Y Entonces X es 0 Y es 1 Piensa dónde va a estar entonces Ese punto Es que Profe puede estar en la esquina Del primer cuadrito pero No porque ahí tendría que estar El 1,1 El 1,1 sería ahí Voy a mover Espérame que voy a mover un poquito La pantalla Si yo digo 1,1 No se escucha nada Si se escucha Voy a bajar un poquito Espérame Para poder escribir en la En la pantalla Si me dicen 1,1 Quiere decir que es 1 X Y 1 Y ¿Cierto? Sí Ahí sería el punto donde chocan El 1,1 Ahí, ¿Cierto? Pero si me dicen Pero si me dicen 0,1 0,1 En donde 0 es X Y 1 Es Y Entonces X es 0 Ah, ahí es 0 1 Ahí está el 0 Sí Y Y Es 1 O sea, ahí ¿Dónde chocarían entonces? ¿Dónde chocarían? Sobre la rayita Ah, sobre la línea Ahí, ¿Viste? Cuando es 0 Siempre vamos a dar Nos vamos a dar cuenta Que es sobre la línea Sobre el eje Ya, gracias Vamos que nos queda Poquito Tiempo ¡Gracias! Bien Vamos a revisar Que nos queda Poquito tiempo Camila Ocas Camila Ocas Vamos De inmediato A la letra B ¿Qué figura Formaste con esos Tres puntos? ¿Qué figura Formaste con los Tres puntos? Con las tres Coordenadas ¿Qué figura Se formó Al unir Los puntos Las coordenadas? Hice un cuadrado ¿Un cuadrado? ¿Segura? Mira Ya Miren la pantalla Un cuadrado Un cuadrado Y si nos Fijamos Vamos viendo Un cuadrado Tiene Un punto Dos puntos Tres puntos Cuatro puntos ¿Cierto? ¿Y cuántos puntos? ¿Cuántas coordenadas Estamos viendo ahí? ¿Estamos juntando? Camila Tres ¿Tres? O sea ¿Qué figura Tiene tres puntos? Triángulo 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 Ahí sí Entonces lo que Estábamos formando En ese plano Cartesiano Es un triángulo Ahora yo voy a Colocar los puntitos Y vamos A revisar Dónde estaba dibujado Ese triángulo ¿Ya? Ya Ayúdame Santiago Polanco ¿Cuál era el primer La primera coordenada? El 0,1 Es 0,1 Vamos a anotar El 0,1 Ahí está la primera Coordenada Matías Matías Osorio ¿Cuál era el segundo punto? ¿Cuál es la segunda La segunda coordenada? La letra B 1,1 1,1 O sea Ahí está la segunda Coordenada Diego Rocha ¿Cuál era el tercer La tercera coordenada? Justo La coordenada C ¿Cuál era? Ya yo Dice Ahí No, pues dime tú ¿Cuál era? Porque yo no la veo acá Yo te estoy preguntando ¿Cuál era la coordenada C? El 4,5 4,5 O sea Ahí Ahí tenemos Nuestras Nuestras tres coordenadas Ahora las vamos a unir Si unimos nuestras tres coordenadas Vamos a hacer con azul Ahí tenemos una Tenemos dos Y regresamos tres Ahí están Unidas nuestras tres coordenadas Y nos damos cuenta que la figura que formamos Es un Triángulo ¿Ya? Para que nos revisen En su cuaderno Vamos a dejar de compartir Porque nos queda poquito tiempo Se pasó súper rápido ¿Ya? Vamos a revisar nuevamente Lo que Era el El objetivo Que era identificar coordenadas En un plano cartesiano ¿Identificamos coordenadas? Sí Y las Logramos ubicar En un plano cartesiano Bien Así que se cumple el objetivo Que tenemos El día de Hoy Voy a pasar lista Matías ¿Qué quiere decir? ¿De acá? ¿Cuántos días Quinto Grupo B? Ya ¿Estaba Camila Ocas? Sí Osorio también Pier Batisti no estaba Santiago sí Quesada Ramsey no estaba ¿Sí? A ver Ramsey Riffo también Rocha Rodríguez San Martín Sánchez Agustín no estaba Tomás Silva Sí Antonia Torres ¿Estaba la Antonia Torres? No Antonia Torres no Denis Vallejo Tampoco Villegas Sí Y Zapata También Ahí está Asistencia Pasada Ya niños Niñas Esa fue la segunda clase De la semana Nos vemos ya La próxima clase Ir avanzando Con materia nueva Cuídense mucho Chao profe Chao Que estén bien Chao Chao Chao